Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Eddie Jordan porque Eddie Jordan es totalmente tajante acerca de la renovación de Lewis Hamilton y bueno, al más puro estilo, tanto de Frank Williams como de Patrick Hedy, bueno, hablemos un poco de aquello bueno, aunque parezca ser mentira, acercándonos ya al mes de febrero, la alineación de pilotos para la temporada 1021 F1 aún no está cerrada al contrario que en otros años no se trata de un Williams o del peor equipo de la parrilla subastado al mejor postor su asiento hasta el momento sino del dominador absoluto de la máxima categoría desde que comenzó la era híbrida en 2014 y que es hasta ahora el corredor más exitoso del gran circo, o sea, Mercedes Benz y Lewis Hamilton bueno, ambas partes todavía están sin estampar la firma definitiva mientras se apuren los plazos para ejecutar los planes de seguridad que pudieran tener una negociación totalmente difícil donde se expusieron las condiciones y requisitos y donde pese a los esfuerzos por mostrar lo contrario, el dinero parece ser el único punto de separación bueno, como sabemos el inglés 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton quiere lo que cree que le corresponde por valía y estatus y Mercedes azotado por la crisis económica que estuvo viniendo de la pandemia mundial del coronavirus se encuentra ejecutando recorte personal y no cree ético pagan una cuantía así cuanto además considerar que su vehículo es casi imparable y sería igualmente ganador en manos de muchos de los actuales corredores de la parrilla bueno, la situación que se va alargando mucho más de lo que cualquier persona podría haber imaginado incluso luego de tranquilizar el mismísimo Lewis Hamilton a sus fans con el que la renovación estaba prácticamente hecha el mismo día que Red Bull confirmó a Checo Pérez como su piloto oficial y dejaba la situación en un Mercedes sonada esto provocó que muchas partes comiencen a perder la paciencia sobre el asunto y otras simplemente se sorprendan de que siga dentro de este punto así ha pronunciado Eddie Jordan como seamos ex dueño del difunto equipo Jordan actualmente Aston Martin el que fue corredor de dudosa valía y más tarde fundador de una escudería Fórmula 1 actualmente ejerciendo como comentarista se mostró de una tajante que hace recordar quizá el mismísimo Frank Williams que dice así aparentemente no hay acuerdo en los términos Luis quiere más de lo que Mercedes está dispuesta a pagar también se trata de compartir los ingresos del equipo y desempeñar un papel influyente dentro del grupo Mercedes si yo fuera jefe de Daimler le mostraría la puerta o conduce según mis condiciones o te vas eso fue lo que dijo el mismísimo Jordan el mismísimo Eddie Jordan a través de una entrevista que concedió al medio F1 Insider bueno como sabemos Jordan también recordó una de las frases pronunciadas por Bernie Eccleston el ex manda más de la máxima categoría luego de la muerte del tricampeón brasilero Ayrton Senna quizá sí ahora dejen de llorar todos somos reemplazables eso fue lo que dijo Luis ya debería saberlo eso es lo que añadió el ingeniero el ex ingeniero y piloto irlandés y bueno y además espero que yo sigo anhelando que Hamilton renueve con Mercedes para este año 2021 y además yo espero que yo espero que Hamilton esté en la Fórmula 1 este año porque quiero que obtenga su octavo título y sea el primero en superar el famoso récord de siete campeonatos de Michael Schumacher y bueno así que espero que se concrete próximamente la renovación de Hamilton con la escudería de la estrella y bueno con esto me despido adiós comifuera chao y bueno y bueno con la escudería de la estrella